Tránsito Pasaje EP, con el objetivo de regular la ocupación de los espacios públicos para parqueo de vehículos livianos y motos en la vía pública, ejecuta el proyecto de ordenanza de creación, regulación y funcionamiento del sistema de estacionamiento rotativo tarifado del Cantón, CERT Pasaje. En ese sentido, nosotros ya hemos comenzado con el dibujo en planos, con un levantamiento planimétrico de las zonas donde se va a implementar la primera fase del sistema. En este caso son aproximadamente 380 espacios de parqueo. En el área comprendida entre La Colón, por un lado, 9 de Octubre, por otro lado, San Martín, por otro lado y la avenida Suay. Además, a Estudillo se refiere a los espacios de garaje que no podrán ser ocupados o invadidos como estacionamiento, pero estos deben ser normados. Hay que considerar que en esos espacios también hay accesos a garajes. Los accesos a garajes son un tema también que tenemos que hacer un levantamiento y catastrarlos, porque hay una ordenanza de vía pública del 2017 en la cual está en vigente que todos los accesos a garajes tienen que ser normados, catastrados y tienen que pagar un valor anual por el acceso a su garaje. Esto nosotros, como Empresa Pública Municipal de Tránsito de Pasaje, nos permite, aparte de catastrar, identificar los lugares donde vamos a poner o no vamos a poner espacio de parqueo rotativo. Y donde se compruebe, y hay la necesidad del habitante de tener el acceso a garaje, pues dentro de la área de implementación del sistema van a ser manejados por la Empresa Pública Municipal de Tránsito. Es decir, si en estas zonas de parqueo hay alguna vivienda o negocio que tiene acceso a garaje, tendrá que catastrarse y pagar una tasa según la ordenanza del 2017, y que fue corroborada en la ordenanza del parqueo rotativo tarifado, que es el 10% de un salario básico por año. ¿Pero qué es lo que se garantiza con el derecho de acceso? El derecho a acceso. Este derecho a acceso a garaje lo que permite es garantizar el ingreso y salida de los vehículos, no es un estacionamiento permanente. Lo que va a implicar es que si hay personas que se estacionen en estos accesos a garajes, nosotros como controladores del sistema vamos a poder remolcar a un patio de retención por haber invadido un espacio reservado para acceso a garajes. Se implementará el sistema en el casco urbano comercial de pasaje, que estará delimitada por el perímetro correspondido por distintas calles, y se realizará de forma progresiva. Está presupuestado en el casco, en toda la parte comercial donde vamos a comenzar, que es alrededor del parque central, es donde vamos a pintar las zonas azules de espacios de parqueos. El resto de sectores, que acuérdense que está delimitado el sistema a una área mucho más amplia, vamos a ir haciendo por etapas, de acuerdo al crecimiento comercial que tenga la ciudad, porque recuerda que el espíritu principal de la ordenanza es garantizar la disponibilidad de espacios de parqueo en el casco central de la ciudad. Y el fondo principal es hacer ordenamiento de tránsito y sobre todo velar el cumplimiento o el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hoy en día un vehículo para buscar un espacio de estacionamiento tiene que buscar dos, tres, cinco vueltas en una cuadra para buscar un espacio. Y de no encontrarlo lo que hace es siempre estacionarse en un lugar que es prohibido estacionar. Es cuando viene la entidad de control y se lleva detenido el vehículo. Con la aplicación de este sistema se espera mejorar considerablemente el orden en zonas de alto tránsito vehicular, donde prolifera el caos y el desorden en horas pico, ante la ausencia de espacios para parqueaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!